vamos a realizar el vídeo en una nissan frontier una nissan navara np 300 ya tenemos hecha la conexión directamente al sky suscríbete al canal ¿Qué es la configuración de la bomba? equipados con DPF, el ajuste o la programación o el aprendizaje de la válvula SR, acá es para grabar los datos, cuando se va a reemplazar la computadora simplemente se le da acá, se graba los datos de la computadora internamente en el escáner y acá es para escribir los datos después de que se reemplaza la computadora, entonces una vez se copian los datos, se copian directamente en la memoria interna del equipo, una vez se reemplaza la computadora se puede volver a escribir directamente desde acá y acá es para el aprendizaje a la válvula de control del turbo, estas son las partes de las funciones especiales, que como podemos ver son bastante completas, el una Nissan Frontier NP300, con el equipo de diagnóstico FK.